personajes que descubrieron sus dones y talentos y trabajaron en ellos para dejar una gran huella en la historia te invito a recordarlos y conocerlos hoy te hablaré sobre maría calas mariana cecilia sofía calogueropulo más conocida como maría calas fue una soprano griega nacida en eeuu considerada la cantante de ópera más eminente del siglo 20 capaz de revivir el bel canto en su importante carrera fue llamada la divina por su extraordinario talento vocal y actoral nació un 2 de diciembre de 1923 en manhattan nueva york eeuu y falleció un 16 de septiembre de 1977 en parís francia fue esposa de giovanni batista meneggini él nacido esta relación en 1949 a 59 ella ganó el premio grame a la carrera artística y además en del premio del salón de la gran fama sus cenizos están esparcidas por el mar egeo ese mar inmenso y tranquilizador como ella lo solía llamar el debut de maría calas fue en febrero de 1942 en el teatro lírico nacional de atenas con la opereta bocaccio el primer éxito lo tendría en agosto de 1942 con tosca en la ópera de atenas pronto cantó fidel o dievland y caballería rusticana también en atenas aún hoy genera controversia su peculiar voz de registro amplio y que unida a su dominio de la técnica le permitió cantar roles desde soprano ligera lucía semiramini guilda a los dramáticos brunilda lady macbeth incluso de mezzo carmen dalila y al alternar con éxito entre personajes de colocatura ágil y dramáticos pesados también es recordada por rescatar incluso del olvido diversos personajes de la ópera en su esencia dramática y expresiva las 15 óperas más representadas por maría calas fueron norma la traviata tosca luchía de la mermor a ida medea durandot la sonámbula el trovatore y puritani la yoconda caballería rusticana ana bolena tristana y solda y las vísperas sicilianas las restantes 32 personajes fueron interpretados en menos de 10 funciones cada una comenzó su formación en el conservatorio nacional de atenas y para inscribirse tuvo que falsear la edad ya que no tenía los 16 años mínimos estudió con la soprano maría tribela y después del canto con elvira de hidalgo que la formó en la tradición del bel canto romántico italiano maría calas es sin duda una de las personalidades artísticas más fascinantes del siglo pasado con un talento musical y dramático excepcional en cada una de sus interpretaciones logra transmitir intensas emociones muy por encima de la simple belleza vocal calas artista y calas mujer no pueden ser disociadas por mucho que ella lo afirmara continuamente y es que los acontecimientos que marcaron su vida privada tendrían exacto reflejo de su carrera como cantante de ascendencia griega nacida en nueva york debido a la separación de sus padres la familia vuelve a grecia la infancia de maría está marcada por la mala relación con su madre quien continuamente le recordaba sus complejos físicos que era una niña gordita y poco femenina su madre nunca la tocó ni la abrazó la divina pasó su vida tratando de compensar la falta de amor de su madre entregándose sin suerte a hombres con los que nunca logró la felicidad en grecia empezó sus estudios y muy pronto vendrían los primeros éxitos con apenas 20 años ya era una soprano famosa en su país en 1947 empieza su gran carrera internacional fueron los mejores años de la calas en 1949 se casó con menegin y un empresario 30 años mayor que ella y figura más de padre que de amante mientras continúa asombrando en los escenarios de todo el mundo sucederá algo fundamental en 1954 decidió adelgazar perdiendo 50 kilos en pocos meses su voz pronto se resentiría de esto asimismo comenzó a disfrutar de una dilatada vida social y nocturna desatendiendo sus deberes como cantante en 1959 abandonó a su marido por aristóteles onasis único amor de su vida se retiró de los escenarios durante un tiempo el declive vocal de calas era ya casi completo y pensar que sólo tenía 36 años onasis marcó el destino de maría nunca cumplió su promesa de casarse con ella la boda del magnate griego en 1968 con jacqueline kennedy viuda del presidente asesinado en dallas y sobre todo su muerte en 1975 sumieron a maría en una profunda desesperación que ella intentó superar con somníferos y antidepresivos recluida en su apartamento de parís en la más completa soledad y silencio se dejó morir de tristeza así fue como un 16 de septiembre de 1977 con sólo 53 años la encontraron muerta la cantante continúa generando hoy en día controversia entre los aficionados a la ópera entre los que me encuentro la veneran como artista completa otros cambio la detestan la divina cambió profundamente la forma de cantar ópera traviata tosca o norma nunca volverán a ser cantadas como antes de maría calas espero que les guste esta biografía y que recordemos a maría calas en este tiempo como una gran diva soy maritere sabrina psíquica médium te mando un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde te encuentres